Ahora, los invitamos a ver los sueños de un niño acerca de las increíbles aventuras que lo esperan en el Parque Euro Disney, cerca de París, Francia. Entonces lo abandonó todo y volvió a casa. Y Poo dijo, ¡Hurra! ¡Estamos juntos otra vez! ¡Mira, Paul! ¿Eh? ¡Paul! ¿Estás dormido? ¡Ah! ¡Mira abajo! ¡Qué hermosa vista! ¡Pájaros! ¡Peter Pan! ¡Winky! ¡Ay, maravilloso! ¡Es Dumbo! ¡Qué bello! ¡Mira, Karen! ¿Viste a ese elefante volar? Presiento que veremos muchas sorpresas. ¡Regresa, Dumbo! ¡Un castillo! ¡Poo! ¡Mira eso! ¡Guau! ¿Dónde estamos? ¡Ah, cielos! ¡Hola, todos! ¡Ahora disfruten el Euro Disney! ¡El desfile de los Sands! ¡Hasta luego! ¡Mira! ¿Qué es eso, Karen? ¿Seguirte? ¡Claro! ¡Hola! Voy a presentarte a mis amigos. ¡Ele, Doc! ¡Gruñón! ¡Hola! ¡Sea amable, Gruñón! ¡Ele es feliz! ¡Estornudo! ¡Tormilón! ¡Tímido! ¡Y tontín! ¡Te amo! ¡Oh! ¡Qué adorable! ¡Y tontín! ¡T diskir! ¿Qué va a pasar ahora? Me gusten sus cinturones. Aquí vamos. No, 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 no. Ya nos vamos. ¿Podemos venir otra vez pronto, papá? No, aún no nos vamos. Todavía hay mucho que ver. Ay, miren abajo. No, 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 no. Levántate. Así que tuviste dulces sueños, pequeño. Euro Disney. Los sueños se harán realidad en 1992.